El canto de mi vida Comprendo que en la vida no te olvido jamás Escóndeme en tus brazos que muero por tu amor Aguárdame el secreto que mi amor te ha confiado Estoy regocijado cuando te oigo hablar El día que no te miro estoy desesperado Todo me causa enfado por ti joven ideal Quisiera que me hablaras como te vi en mis sueños Observo que tus labios me van a despertar Y que me declarabas que yo iba a ser tu dueño Porque me desconoces en el arte Al contemplar mi tiempo Los campos se entristecen Las aves ya no cantan, solo de contemplar Se quejan en sus nidos al ver que me embelecen Y mi alma apasionada que te ama sin cesar Aunque no soy modelo, ni clarecido pueta Ni creas que yo atribute otra conversación Yo soy el sol paterno de tu ilusión modesta Manda como tu gustes, yo soy tu servidor Te dejaré mi nombre grabado en tu presencia Y así en mi larga ausencia, tú te acuerdes de mí Se va un aficionado que perturbó tus sueños Adiós, pido clemencia y lo que es, no es por ti Música 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 Música